El sábado en la mañana me levanté con la terrible noticia de la persona que más quiero y admiro en este mundo, había partido para siempre. Mi abuelo Fernando Inestrosa, papá Fer, había muerto a tan solo cinco días de su cumpleaños número 81. No puedo recordar la cantidad de veces que estuve yo sentada en este auditorio escuchándolo, lo que sí recuerdo perfectamente es mi sentimiento de orgullo que sentía de que este gran hombre fuera parte de mí. Hoy lamento estar aquí parada, en esas circunstancias, teniendo que despedirme de él. Hoy estoy aquí porque mi familia me pidió que hablara en representación de ellos y espero no defraudarlos. Chonchu, papá, Roberto, Martica, Juliana, Ale, Robert, Cami, Sofí y Fer. Hoy me paro aquí frente a tanta gente muy nerviosa, que quiere mi abuelo deseando no estarlo, porque quisiera que aún estuviera aquí entre nosotros. No voy a hablar de la gran persona que fue para el país, ni del maravilloso rector que fue para el externado. Hoy quiero hablar del extraordinario, tierno y amoroso padre de familia que fue, del maravilloso esposo y del abuelo consentidor y cariñoso. Tengo que confesar que esta tarea se me ha hecho muy difícil, ya que encontrar las palabras correctas para expresar el enorme amor y devoción que le tenemos es complicado, por no decir imposible. Hoy lloramos de dolor porque se fue nuestro padre querido, nuestro abuelo del alma y nuestro mejor amigo. Nuestro ejemplo y nuestro pilar en la vida. Lloramos de dolor porque vemos el sufrimiento de mi abuela Consuelo, de haberse separado del amor de su vida. Pero también lloramos de emoción, de ver cuánta gente lo quería, cuánta gente lo admiraba y cuánta gente lo va a extrañar. Se fue un gran ser humano y nosotros hoy lamentamos esa pérdida con todo el corazón. Él no hubiera querido que lo recordáramos con lágrimas y lamentos, sino con alegría porque lo tuvimos. Y así es, me siento muy afortunada de haberlo tenido en mi vida, de haberme recostado en su hombro mientras escuchábamos a Bach y calificaba duramente los exámenes de los primerizos, como a él le gustaba decirles. De haber visitado tantos museos de su mano, de haber hecho tantos viajes juntos, de haber compartido innumerables comidas y de haber podido aprender tanto de este ser humano tan especial. El reto de aprender a vivir sin él va a ser imaginable. Mirando entre mis correos viejos, me encontré con algunas conversaciones que me llegaron al alma y hoy me gustaría compartir con ustedes. Mayo 3 de 2006. Hola, mi María adorada. He leído y releído tu mensaje tierno y cariñoso y conmovedor. No sé de dónde has podido sacar tanto amor hacia mí, si no doy razón de haberlo generado. Me alegra que te esté yendo bien en tu universidad. Me parece lo más natural que sufras altibajos. Unos días alegre, pidiendo campo y anchura, otros triste, sola y deprimida. Esa es la vida, pero en especial esa edad dolorosa, que desde la lejanía de la vejez se añora y se califica de la mejor de la existencia, que se llama adolescencia. No me traiciones, pero te confieso que desde esta distancia, quizá porque no la estoy padeciendo, la añoro y me parece deliciosa. Sí, te siento llorar. Y recuerdo que yo también, que estás confundida, yo también lo estuve. Sobre todo evoco con dolor la sensación de soledad y de incertidumbre. Uno quisiera entonces tener todo resuelto, que el diario de la vida estuviera escrito, que la pitonesa o el oráculo le dijera su destino cierto y preciso. ¿Te digo qué? Afortunadamente eso no es posible. ¿Qué tediosa y aburrida sería la vida si uno supiera de antemano su futuro? Amar lo incógnito, disfrutar de lo desconocido, tomar el destino como se vaya presentando. Uno a esa edad se siente poquito, se lo tragó el mundo. ¿Qué voy a hacer si se altera la situación actual? Ánimo, güeritado querida. Toma las cosas con calma, que el tiempo te irá permitiendo juzgar con mayor objetividad. El tiempo es el mejor consejero. Mientras no te amargues, disfruta, no te angusties. Mañana recordarás esta temporada burlándote de ti misma. Recuerda la canción mexicana Esta noche o nunca. La vida no es así, por el contrario, es esta noche, la otra, la otra, siempre hasta morir. Y me salió con ritmo de bolero. Bueno, niñita mía, por hoy te dejo descansar. Besos, cariño y ternura de tu papá Fer. 25 de octubre de 2006. Hola, mi nietecita dorada. Te quiero mucho y extraño tus consentimientos, tu sentido del humor, tu compañía. Es un pesar que nos veamos deprisa. Fíjate que durante tu estadía acá no tuvimos un momento de charla. Claro que tú estabas sobremanera ocupada. También me enteré que te desocupaste. Boston es precioso y agradable. No dejes de visitar el museo, de ir a uno que otro concierto y de pasear por el Common. A ver cuándo será que te vamos a visitar tu abuela y yo. De pronto en Semana Santa, como hemos solido tomarnos hasta tres semanas para ir a Nueva York a ver la temporada de ópera. Cada vez que abro el cajón del escritorio de la universidad, me encuentro con la nota de la niña que me robó unos chocolates. Y cuando abro el de mi escritorio aquí, me encuentro con un gato cariñoso pintado por la misma niña que tanto adoro. La vida se hace de esos recuerdos dulces. Siento cerca tu cariño y tu ternura, tus detalles y tu devoción por tu abuelo. Besos, abrazos e ilusión, tu papá Fer. Septiembre 10 de 2008. Mi netecita linda, gracias por tu cariño y tu ternura. Te tengo buenas noticias, voy mejorando. Más energía, mejor estado físico y el ánimo arriba. Mañana volamos a Italia, tenemos verdadera ilusión y la seguridad de que el viaje, el cambio, la vacación y el descanso será altamente provechoso para tu abuela y para mí. A veces me siento como emblema, como el anciano de la tribu. Siento a la gente pendiente de mi salud, temerosa de que falte, aliviado de verme entero. Eso me anima más. Adelante, mi niña. Sigamos en contacto. Besos de tu papá Fer. Estas son algunas de las muchas conversaciones que tuve con él a través de los años. Quise leerlos con el fin de que pudieran conocer aún más a este ser tan especial para nosotros. Ese era nuestro abuelo, nuestro padre y esposo. Siempre cariñoso, atento, preocupado, amigo y fiel confidente. Como buen padre de familia que era, siempre se aseguró de acompañarnos en los momentos más importantes. Desde graduaciones, cumpleaños, logros profesionales y logros personales. Son muchos los eventos familiares de este año a los que me hubiera gustado que él nos acompañara. Entre ellos, mi matrimonio. Lloré mucho al saber que físicamente no lo estaría. Pero hoy empiezo a entender que él va a estar ahí en mi corazón. Como estará en el corazón de todas las personas que lo quisieron y lo admiraron tanto. Aunque físicamente no estaré ese día, hoy me deja el mejor regalo que pudo haberme dejado. Me deja el ejemplo de un amor puro y verdadero. Un amor incondicional y un amor que respeto y tolerancia. Un amor que rebasa los límites del entendimiento. Un amor tan profundo como el que le tenía a mi abuela Consuelo. Esa fue una de las muchas herencias tamaliosas que nos dejó. Un amor incondicional por su esposa, por su familia y por su gente. Papá Fer, hoy te lloramos todos. Hoy nos haces más falta que nunca. Hoy nos sentimos perdidos y desamparados. Pero mañana será otro día y te recordaremos como quisieras que lo hiciéramos. Con mucho orgullo, con amor y con mucha fortaleza. Hoy soy lo que soy por todo lo que tú fuiste y por todo lo que me inspiraste. Gracias por todo lo que fuiste en nuestras vidas. Gracias por el pilar que siempre nos sostuvo. Gracias por tus caricias y por tu amor incondicional. Indudablemente fuiste y serás siempre el amor de nuestras vidas. Quiero que sepas que nuestra vida sin ti será muy difícil y que sólo la fortaleza del mensaje que nos dejaste durante toda nuestra existencia a través de tu amor y tu ejemplo nos dará fuerzas para seguir adelante. Hoy nos dejas lo que tú más quisiste en vida que es mi abuela que tanto queremos. La cuidaremos y la adoraremos tanto como tú lo hiciste. Te recordaremos siempre en cada obra de arte, en cada paisaje, en cada árbol, en cada flor. La huella que dejas es muy grande. Descanse en paz papá Fer adorado. Gracias. 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 Gracias.